¡Adiós! Sí Soy el fruto de aquel árbol Quedó sus ramas muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con su rama Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la hora Del que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre a tu mano Me das con firmeza En tu cabellera Las nieves reflejan Tu mirada es triste Pero siempre buena Y arriba Mexicali, primo Y Monterrey se volvió Sí, señor Que mi juventud Te llene de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida hay una Y una vida usted me ha dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Bueno hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me volviste a mí Me refiero a ti Me refiero a ti Excelente